Hola que tal soy Tokakam y en este vídeo voy a hacer el house tour de mi casa y también voy a responder sus preguntas así que comencemos primero que nada tenemos el buzón y tiene una carta de mis familiares que dice que me extrañan mucho y bueno ahora que lo pienso bien mi entrada está muy vacía se tiene estos dos poquitos y también tiene este skateboard y la verdad es de que bueno mi casa decía de que estaba full que estaba llena así que por eso no la pude llenar más pero bueno ahora vamos a ir adentro de la casa bueno vamos a continuar por acá adentro tengo esta mesita en la entrada que viene con esta plantita tengo este que es el seguro para la puerta y tengo este gel para las manos no estamos en cuarentena pero aún así lo tengo para que nos estemos cuidando acá está el comedor con dos sillas una silla para bebé y este cuadro que lo pueden conseguir del restaurante kernels y con estos poquitos también tengo este servilletero que también el red del restaurante kernels y lo pueden conseguir junto con el cuadro en el primer piso ahora vamos a ir con la primera pregunta dice hola te quiero mucho y eres mi ídola y mis preguntas son yo también te quiero mucho cuántos años tienes yo tengo 16 años aunque no lo parezca tengo una voz muy chillona que me recomiendas comprarme bueno supongo que te refieres a tocaboca y bueno según mi opinión creo que deberías comprarte la universidad porque tiene muchos útiles escolares tiene decoraciones para tus casas también tiene plantas me parece que eso deberías comprarte y continuamos con este tour bueno acá tengo este ambientador también tengo este cuadrito que lo conseguí en ese lugar donde puedes conseguir todo para tu casa y ahora vamos a continuar por la cocina por acá tengo en este primer cajón una caja con muchos panes y acá tengo mi horno y por acá arriba tengo mermelada de mora tengo un ramen y tengo el cereal favorito de mi valerian y acá tengo un poco de plátanos podría jurar que había más frutas solamente se la han comido acá pero bueno vamos a continuar por acá tengo unos vasos por acá también tengo tazas de té acá tengo una licuadora una tostadora y se acaba de llenar de agua rayos bueno continuemos por acá tenemos el lavaplatos y bueno funciona muy bien y acá también tengo esta cucharita que yo que pienso que es para bebé por eso se lo doy a mi valerian y bueno no sé por qué está así esa cortina pero bueno vamos a ignorarlo por acá tengo este comedor que normalmente lo utilizo cuando viene en visita y este tomatodo es del centro recreativo lo puedes encontrar en la última planta y por acá tengo esta cafetera que lo puedes encontrar en muchos mundos de tocabocas la verdad hay demasiadas y bueno por acá tengo a mi perrito y bueno no la quiero molestar mucho porque está comiendo pero quería decirles que esta pelotita la pueden encontrar en donde son las piscinas olímpicas continuando acá tenemos mi refri que tiene helados en la parte de abajo que creo que debería ir arriba pero bueno también tengo jugo de naranja tengo leche tengo un pollo sandía tofu leche de fresa y también tengo huevos y piña acá tengo otro comentario dice mis preguntas son tienes novio bueno si tengo y la única pista que les puedo dar es de que es igualito a el esposo que yo tengo en tocaboca con qué programa editas yo edito con cap cut se los recomiendo mucho y cómo haces tus portadas yo hago mis portadas con pixar dejen en los comentarios si quieren que les enseña cómo hago mis portadas y ahora que tenemos una de mis zonas favoritas que es mi oficina bueno acá tengo mi silla y normalmente yo juego con ella por acá tengo cinta que lo puedes conseguir a la universidad al igual que esta cartuchera bueno por acá tengo este calendario que lo conseguí también de la universidad también tengo este lapicero que si no me equivoco es del banco tengo esta maceta de cerdito y por acá tengo estas dos macetas y por acá también tengo hay porque se cayó bueno acá tengo esta engrampadora que me parece que es del banco desde la segunda planta y también tengo pegamento por acá tengo el baño el gran baño le digo grande porque es lo único que tengo pero es inmenso y bueno por acá tengo también las toallas que nos dieron como regalo gratuito y si no estuviste ese día pues lamentablemente no los vas a poder tener acá tengo los champús que utilizo ese champú naranja me parece de que es del spa y acá tengo el inodoro con el papel higiénico de billete me lo voy a comer y bueno acá es donde mi perrita hace su ya saben que bueno la voy a colocar por si no saben si colocas acá tu perrito hace puede sus necesidades y acá tengo bueno todas las cosas del baño tengo este cepillo tengo una secadora por acá también tengo esto que lo puedes conseguir de la veterinaria que son para los ojos tengo este enjuague bucal que lo puedes conseguir del dentista también tengo esta pasta de dientes este jabón para las manos que es de la modern mansión pensé que pintaría el pelo pero creo que no lo hace tengo estos cepillos y por último esto que es para abrir la boca ya terminamos con el primer piso ahora vamos por el segundo tengo a esta mesita que viene con esta planta y un cuadro ahora voy a responder estas dos preguntas pequeñas eres de chile o de méxico ninguna de las anteriores yo soy de perú y eres army bueno pues sí me encanta bts bueno por acá tengo mi sala bueno mejor dicho mi salón por acá tengo una pequeña chimenea tengo estos dos sillones que sean muy cómodos por acá también tengo mi televisión que este cd es de la casa de rita por este lado tengo esta mesita que vienen con más cds y acá tengo mi impresora 3d ahora vamos con otra parte que me gusta mucho que es el cuarto de mi valerian voy a dejar acá durmiendo el perrito y bueno acá tengo valerian que no sé por qué tiene un gatito en la cabeza y bueno tiene un molino de viento que lo puedes conseguir de una casa turquesa me parece que hay en la granja y ahora comenzaremos por acá acá tiene una pequeña mesita donde puede dibujar y bueno acá tiene un slime verde que lo puedes conseguir de los regalos gratuitos yo tengo un vídeo de cómo conseguir todos los regalos te lo dejaré acá arribita y este peluchito morado también lo saqué de la piscina acá tiene unos plumones la niña de los plumones por acá tiene un peluche que se parece mucho a este muñequito de bts no sé si lo conozcan se llama koya y bueno por acá tengo como vieron la cama de mi perrita y aquí es donde duerme junto a la cama de valerian por acá tengo este osito teddy que lo pueden encontrar en el hospital en la primera planta acá tengo una mochila que hay un montón de ropa abrigadora porque como vieron en el vídeo pasado habíamos viajado ya muy pronto subiré la segunda parte por acá tengo este pulpito reversible según yo pienso eso acá tengo también este peluche que lo puedes conseguir me parece que es una cabaña de nieve y hablando de más nieve por acá tenemos una varita mágica que tira también nieve si la sacudimos y esta es de un regalo gratuito la verdad no estoy segura cuando lo habrán dado pero supongo que navidad y por último tenemos acá este cuadro de un sol sonriente que me parece que es de un regalo gratuito así que bueno vamos a continuar voy a responder está súper larga cuántos años tienes tengo 16 cuál es tu nombre real mi nombre es camila color favorito por el momento está el morado y el amarillo ídolo bueno pues no sabría cómo decirlo pero tengo un integrante favorito en bts que se llama suga acá les dejo una foto localización favorita de toca boca bueno tengo como favoritos el parque de atracciones y todas las partes de la universidad comida favorita tallarines verdes acá les dejo una foto país favorito bueno pues no tengo y si tuvieras un millón de seguidores cuál sería tu reacción bueno pues yo creo que me caería de mi cama continuemos por acá tengo mi mesa de maquillaje no tengo mucho pero bueno acá tengo el cepillo de mi perrito tiene poco pelo pero igual lo peino con esto por acá en la mesa bueno pues tengo este labial que lo pueden sacar del movistudio tengo este spray para el cabello tengo esta paleta de colores tengo este espejito y todo tipo de brochas que también lo pueden encontrar en el movistudio y ahora en esta otra parte tengo esto que creo que es rubor tengo este rubor arco iris y este rubor que es como el tono más o menos de mi piel ay acá no sé qué ha pasado que se acaban de combinar estas cosas bueno acá arriba tengo dos perfumes tengo esta crema también para la cara y tengo este perfume rosa y también tengo este perfume dorado que son mis favoritos de toca boca otras dos preguntas tiene lápiz táctil bueno pues últimamente mi lápiz está que falla mucho así que cuenta como creo que no una pregunta ¿cómo te hiciste para hacer youtube? bueno pues resulta que mi hermana era la que jugaba primero toca live world y bueno yo vi el juego y me enseñaba a crear personajes me acuerdo que me confundía y me sorprendía mucho porque me gustó el juego a primera vista me encantó y no sé por qué bueno decidí subir mi primer vídeo a youtube me acuerdo que era el morning routine de una doctora subí el de cómo desbloquear la mansión moderna y desde ahí decidí ser youtuber ahora vamos a ir por mi cuarto bueno acá tengo mi cama que pueden entrar hasta tres personas tengo en esta mesita de noche un despertador que me sorprende mucho porque acá en Perú son las 2 y 5 de la tarde y acá también es lo que me gusta mucho de este reloj tengo mi lámpara y por acá tengo estos gorritos que los voy a utilizar para mi viaje al mundo de la nieve también tengo este sleeping y por este otro lado tengo las maletas que he utilizado para mi viaje al mundo de la nieve y por acá tengo el teléfono de mi esposo y el mío y lo dejamos siempre en un rincón para pasar tiempo en familia por acá tengo cajones con mi ropa acá tengo accesorios que me parece que lo pueden encontrar en el centro comercial acá tengo otro cajón que hay capuchas y bueno por acá arriba tengo esta cámara polaroid que no es del árbol de la selva sino que es otra cámara que al parecer han dado en año nuevo y por este otro lado tengo estos lentes que lo puedes conseguir en el banco se repiten las preguntas pero bueno ¿tienes mascotas en la vida real? sí, tengo una perrita de 5 mesecitos que se llama Nina es una Jack Russell ¿qué quieres ser de mayor y si ya eres mayor que eres? bueno pues me gustaría estudiar audiovisuales o diseño gráfico y como último lugar tenemos la azotea bueno por este lado tengo a esta mariquita que me parece que la puedes conseguir en la veterinaria también tengo esta bolsita con habichuelas mágicas según dice Valerian por acá tengo esta regadera que es de la casa de Rita y también tengo este jacuzzi que bueno tienen estas cortinas para cerrarlas con foquitos por esta canasta tengo esta mascarilla que la puedes conseguir en el centro comercial junto con estos pepinos y este traje de baño es del spa bueno vamos a continuar por acá tengo este vino de lechuga que vino con la mansión moderna me hacen falta unas copas de verdad acá tengo esta pelota de patito tengo estos flotadores y acá está mi perrita y por este otro lado tengo a Valerian que está con su gato en la cabeza y con su pistola de agua y bueno me está mojando y por último tengo en este sillón este bloqueador solar y acá tengo a este periquito que me parece que lo puedes conseguir en la veterinaria y así estaría la casa gracias por ver este vídeo denle like y suscríbanse y esperen la segunda parte de mi viaje familiar ¡hasta luego!